Japón y UNICEF-Cuba formalizan esta cooperación financiera que asciende a 326 millones de yenes, equivalentes a poco más de 2.970.000 dólares, para contribuir así al mejoramiento de servicios sanitarios vitales en el contexto de la COVID-19. El mensaje de solidaridad, que el pueblo japonés quiera acompañar al pueblo cubano en su heroico enfrentamiento contra la COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Cuba agradece al gobierno de Japón y a UNICEF por este proyecto, y los fondos serán utilizados para continuar avanzando en la vacunación y la asistencia médica en hospitales, fundamentalmente en equipamiento, refrigeradores, neveras, jeringuillas, ambulancias, cinco equipos de ultrasonido de altas prestaciones, el insumo para el tratamiento con oxígeno. El proyecto alcanzará centros de vacunación de siete provincias del país, para lo que se prevé una cobertura de 6,6 millones de personas vacunadas contra el nuevo coronavirus. De igual modo, 13 hospitales materno-infantiles reforzarán sus servicios con beneficio para más de 375.600 niños, niñas y adolescentes, y aproximadamente 19.200 embarazadas. Nuestro gobierno otorgó una prioridad primera y valiosa redundancia al enfrentamiento de esta pandemia y ha realizado un encomiable esfuerzo para presentar la vida de nuestra población, principalmente de nuestras niñas, niños y adolescentes, en medio de reconocimientos sin precedentes del bloqueo impuesto por los Estados Unidos. El acuerdo será implementado con el apoyo de los Ministerios de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y de Salud Pública, BioCuba Pharma, el Instituto Finale de Vacunas, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Memphis Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.